El ganador del Oscar, Guillermo del Toro dirigirá y producirá la versión musical de Pinocchio, novela escrita por Carlo Collodi en 1883, de acuerdo a Expansión, se trata de un trabajo colaborativo de Guillermo del Toro, de Jim Henson Company y Sadow, Smachine, que estará a cargo de la productora Gooden Boy Productions LLC, la cual ya busca talento para crear la película de la marioneta. Asimismo, el ilustrador estadounidense reconocido por la película The Sappy of Water, Guy Davis será uno de los diseñadores de la coproducción original de Netflix, quien publicó a través de su cuenta de Twitter la convocatoria para atraer talento. Ex-integrante de Acapulco Shore, reta a Instagram con desnudo total así que si te interesa te compartimos lo que debes saber para postularte. 1. Ir a la sección Trabajos y seleccionar el puesto en el que estás interesado e ingresar tu nombre y dirección de correo electrónico en el formulario que aparece. 2. Después de haber hecho eso recibirás un correo electrónico de confirmación de que recibieron tu solicitud. 2. Yublisting, Guillermo del Toro, Subcoming, Pinocchio is currently accepting job applications for storyboard artists via the link below. For all submissions please follow the job application process listed, https 2.barra barra t.co barra r7 u hctam guy davis arroba with a bizarre, 26 de enero de 2019 2. Aquí se pide esperar pacientemente por el mensaje de aplicación en el que se alertará de que el puesto para el que aplicaste ya está abierto. 3. Se pide no contactar a la empresa para investigar el estatus en el que está el proceso. 3. En este paso se indica aplicar para la vacante de tu interés y seguir las instrucciones del correo de la aplicación, para que sea considerada la solicitud. La página señala que ayudará a algunos de los solicitantes que no tengan visa de trabajo en Estados Unidos y podrá tramitarla por ellos.